Hola Aguila, ¿estás listo para las clases del día de hoy? Por supuesto que sí, hace una semana que estábamos de vacaciones y ya estoy preparado. Hola Nosferatu. Hola Aguila, hola Rosita. Oye Nosferatu, ¿estás listo para las clases del día de hoy? Sí, y a ustedes ¿qué les importa? Par de tontos inútiles buenos para nada. Son unos estúpidos y váyanse a sus salones. A ver a ver, ya me tienes harto Nosferatu. Nosotros hemos sido buenos contigo solo. Te estábamos preguntando si ya estás listo para las clases, pero ahora te abrir el techo y te arrancan el corazón. No me importa como estés, te vas a pudrir. No, Aguila por favor ya déjalo en paz. ¿Y por qué? Por favor Aguila perdóname no me hagas nada por favor. Es la primera vez que te veo transformando en un personaje oscuro y aterrador. Bueno, solo si dejas de molestarnos mi novio te dejará en paz. Y tu Aguila, solo ignora lo que Nosferatu es un idiota que se hace el machito. Ok, mientras tanto déjame acabar con ese vampiro. Y la próxima será peor para ti. Buenos días alumnos, soy el profesor. Guarden silencio por favor, que este día vengo cansado y estresado, pero bueno voy a pasar a tomar lista. Aguila. Presente profesor. Rosita. Presente profesor. Jason Pro. Presente profesor. Luis. Presente profesor. Nosferatu. Nosferatu. Nosferatu, respóndeme por favor, que estoy pasando lista. Oye tu flojonazo, estoy pasando lista, ¿qué haces dormido? Profesor disculpa, lo que pasa es que estoy con sueño. Ahora si voy a hablar con el director del colegio, ahora si ya valiste. ¿En serio? Profesor disculpa, lo que pasa es que estoy pasando lista, ¿qué haces dormido? Gracias.